Se termina la historia mis niños Termina esta parte Alta la séptima entrada Se empata el juego, nada para nadie Así que tenemos 6 entradas y media 4 por 4 Y nos vamos con esta Repetición, doble play Donde el señor Méndez participa en esta doble matanza Así es que vámonos a una pausa Y después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros para ayudarte a realizar Tus pagos de manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Negacable conectamos tu vida De regreso al Parque Hermano Cerdán Para lo que será la conclusión del séptimo episodio El juego